Sientos de hondureños han vivido el trauma de presenciar los asesinatos a sangre fría ejecutados por sicarios. La mayoría de personas han muerto en el desempeño de sus trabajos, como Jonathan Perdomo, el guardia de Choloma asesinado por Héctor Orlando Cruz, alias El Pantera, cabecilla de una banda de sicarios que ha dejado enlutados a miles de familias del país. Otro de los videos impactantes fue el de la muerte del policía de tránsito Joaquín Santos Arita, un hombre de 40 años cuya muerte quedó grabada en un impactante video. El policía murió en el cumplimiento de su deber al tratar de detener a dos sicarios que al ser requeridos por el agente de seguridad le quitaron la vida sin mediar palabras. El sicariato es la segunda causa de muertes violentas en Honduras. La mayoría de casos aún están impunes.